¡Han roto nuestras defensas! ¡Luchad por Portugal y San Jorge! Con la puerta destruida, nadie nos acusará de escondernos tras las murallas. Mejor morir quemando su ciudad que acobardarnos cual perro arrinconado. ¡Avanza! ¡Pareil de wey! ¡Sí! ¡Pareil de wey! ¡Azacar! ¡Azacar! ¡Va a la sal! ¡Séguid de wey! ¡Sí! ¡Pareil de wey! ¡Pareil de wey! ¡Al secondos ponos! ¡Qu 근�itáticos! ¡Cuidado! ¡Pareil de wey! ¡Construid! 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 Los espías informan que el Zamorín recurre a ingenieros italianos para armar sus naves con cañones Hay que destruir las naves antes de que zarpen Quina, mu hay que destruir las naves Quina, mu hay que destruir las naves ¿Mata acá? Hála de resistir por ti Y mu hay que destruir las naves Quina, mu hay que destruir las naves Quina, mu hay que destruir las naves Los espías informan que el Zilak Quina, mu hay que destruir las naves ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Matap! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guten las salvaciones! ¡Suscríbete! ¡Los tú! ¡Los oss, a esos, a sus! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Au sí! ¡Farei lo wey! ¡Au sí! ¡Farei lo wey! ¡Entendido! ¡Sí! ¡Farei lo wey! ¡Sí! ¡Entendido! ¡Au sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Quais são as vossas ordens? ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 No creo... que la guerra termine. La guerra termine.